¿Qué esperas de la nueva temporada en el Teatro Español? Espero llenar el teatro hasta la bandera y que todo el mundo salga emocionado y con un punto de vista sobre lo que suponen las guerras y la consecuencia devastadora de ellas, también sobre las mujeres y ese punto de vista sobre hablar de las olvidadas, de los olvidados. Para el que no conozca la obra, ¿qué nos puedes adelantar un poco de tu personaje? Cuba es la reina de Troya, la mujer de Príamo y en el momento en que empieza la función, Troya ya ha perdido esa guerra de diez años, ha sido devastada y todas las mujeres están esperando para ser repartidas como botín de guerra. Ella lo ha perdido todo, ha perdido a todos sus hijos, a su marido, va perdiendo una a una a sus hijas y tiene que también presenciar la muerte de su nieto, es decir, que es una mujer a la que ya solo le queda morir, pero sin embargo, a pesar de todo eso, hay una fuerza interior en ella que le hace levantarse cada vez que desea dejarse morir y insuflar en el resto de mujeres esa dignidad y esa necesidad de preservar la palabra como única posibilidad de supervivencia. ¿Y cómo trabaja aún a la hora de meterse en un personaje con tantas connotaciones emotivas y con tanto drama interno? Pues no hay más que mirar alrededor, en realidad las referencias son tan infinitas que no es difícil acercarse a ese dolor brutal porque no tienes más que encender la tele, abrir el periódico o asomarte a la historia para darte cuenta de que esa es la historia de la humanidad y la historia de las mujeres, con lo cual te asomas también cambiando la perspectiva. Como dice Cuba, habla porque los invasores están regresando a sus casas y serán ellos los que escriban tu historia, es decir, ese cambio de perspectiva en el que vamos a contar realmente desde el otro lado, desde lo que no se cuenta nunca, qué es lo que estamos sufriendo y padeciendo. Entonces, es difícil evidentemente adentrarse en mundos tan dolorosos porque, claro, yo no he vivido una situación tan trágica en mi vida, pero sin embargo sí que lo conozco porque lo sé, porque lo conozco. Es importante entonces que en este proyecto, y bueno, tanto en este como en otro, se siga haciendo hincapié en el empoderamiento de lo femenino. Por supuesto, yo creo que ya el hecho de que alguien como Eurípides hace 2.500 años tuviera también esa valentía siendo un hombre, además de esa Grecia que ensalzaba tanto a sus héroes y que contaba esa versión tan heroica de su historia, pues que ya alguien como él le diera la vuelta a la tortilla y contara las cosas desde la perspectiva de estas mujeres que nunca tuvieron voz, pues está muy bien, pero seguimos en las mismas. Esto ocurrió hace 2.500 años y es algo excepcional y esperemos que cada vez lo sea menos. Y bueno, hablabais en la presentación precisamente de eso, de lo actual que podría ser una obra como Troyanas, contando con la antigüedad que tiene, ¿no asusta un poco que pueda resultar una obra tan actual viniendo de tan lejos? Bueno, pero es que, claro, por eso los que hacemos teatro siempre acudimos a las fuentes, a los clásicos, a los poetas griegos, a Shakespeare, a nuestros autores del siglo de oro, porque está todo ahí, la esencia del ser humano sigue siendo un poco la misma. Entonces, por lo menos que nos quede la voz para no contarnos mentiras, que aflore un poco el espejo en el que deberíamos mirarnos y despertar la conciencia. Y además ha sido una de las valientes que se ha atrevido a confesar el haber sufrido y padecido un caso de abuso o de acoso. ¿Crees que es importante que compañeros de profesión, tanto hombres como mujeres, sigan teniendo la valentía de proclamar esto? Yo creo que sí, que está muy bien. Que es simple, o sea, mi caso fue muy leve, o sea, no me pasó nada. O sea, yo me fui de una situación que era un poco rara y ya está, ¿no? Pero bueno, yo a lo largo de mi vida también como mujer, no profesional, pero en los parques, con señores que te aparecen así exhibicionistas o alguien que se te sienta en el cine y te echa mano a la rodilla. Yo he vivido muchos casos de estos, pero como yo el 95% de las mujeres, lo que pasa es que es algo que nos contamos, que la cuentas en una charla también con hombres y tal, y es algo como, pues sí, a mí me pasaba, pues a mí también, cuando era pequeña iba al partido de baloncesto, pues por la calle me parecía un tío que… Entonces, es algo como que, por habitual, parece que hemos normalizado, ¿no? Y yo creo que lo bueno es decir, no, no, un momento, un momento, que es que no es normal, vamos a ver, no podemos eso, hablar de ello como si fuera algo con lo que ya contamos, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo, bueno, también en el mundo del cine, pero también, bueno, en otras muchísimas profesiones, y no es, por supuesto, exclusivo del cine, ni mucho menos, es simplemente una ventana más. Quiero decir que esto es algo estructural de la sociedad en la que estas situaciones de poder y de abuso de poder se dan cuando alguien puede disponer de alguien que tiene una necesidad laboral o que está en una situación más débil que la tuya, ¿no? ¿Algo está cambiando entonces un poco al desnormalizar un poco estas situaciones? Hombre, yo creo que sí, que está cambiando, porque por lo menos se lo pensarán muy mucho los hombres que antes lo hacían con total impunidad. A lo mejor no les quitas las ganas, pero sí se cortan a la hora de llevarlo a cabo y, por lo tanto, muchas mujeres y muchos hombres también, cuidado, ¿eh?, que también han sido abusados y tal, pues no tendrán que vivir estas situaciones tan humillantes y tan traumáticas. Claro. Genial, Aitana, pues muchas gracias y mucha suerte en esta temporada con Trollanas en el Teatro Español. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.